I never made it, but I know what it takes, I'm motivated El rostro de Mardi Gras de la Multitienda Familiar Y no solo es que Mardi Gras entonces lo encontramos no solamente en Santiago, sino que estamos también en Puerto Montt Puerto Montt, Los Andes, Rancagua y San Felipe Exactamente, bueno, iniciamos la moda Iniciémonos y seguimos con la venta, gran venta de parca y casaca de Mardi Gras ¡Guau! Así que hasta este sábado ¿Y hoy día que hace más frío? ¿Cómo? Hoy día que hace bien es frío Hoy día aprovechar Bueno, acá está Pessy Luciendo un abrigador Abrigo, valga la redundancia O chaquetón De Coteles Ajá Con aplicación de piel en el cuello Viene N la piel Se usa un montón en Tania Sí, N Y en Mardi Gras hay millones de abrigos como estos Ah, se los vi De distintos modelos y de todas las marcas Claro, se los vi Y está con un suéter tipo Beatles Ah, en onda jackass Y unos pantalones tres Ah, que son fosters ¿Y la mochilita también la encuentran en Mardi Gras? La mochilita también Y los zapatos también están en Mardi Gras Así que tiene que ir a puro comprar Gracias a todos Uy, que ha comprado todo en Mardi Gras Sí, pues La veo cada día más elegante Y ahora Viene Carlos Tania ¡Ah, Carlito! Bueno, él está luciendo un polar Que es bastante deportivo Pero que es bastante abrigador Que sirve para esta época Bien juvenil Con una camisa a cuadros al tono Unos pantalones raperos De Coteles Ajá Que le complementan la tenida Y unos bototos Ahí está el color Oye, súper Bonito, ¿ah? Gracias, Carlos Y ahora ¡Qué abrigador! Súper calientito, pues Hoy día ¿Qué mejor? Eso no es de Mardi Gras Ahora viene Madeleine Una sorpresa Sí Viene Madeleine Con una barca en gomada Que se están usando mucho ahora ¡Qué bonito! Con una Una polera de plus Con una mini Y unas botas de gamusa ¡Qué lindo! Y el bolsito me encantó La carterita está bonita Yo se la voy a regalar a la Tania ¡Ay, qué lindo! Bueno, recuerden que Mardi Gras Está en Santiago En Franklin Gran Avenida Alameda Puente Alto Y San Bernardo Con todas las marcas Foster, Barbado Wrangler Richardi Nike Etcétera, etcétera, etcétera Y ahora Leo Está luciendo una parca Nike Bien abrigadora Con un suéter listado ¡Ahí cabemos dos! ¡Májale! Que un poquito grata el Leo Y con unos pantalones raperos de Campa Al tono Que se usan artes Son bien abrigador Oye, ese pantalón viene en el color Bonito Además con los bolsillos a los lados Sí Ahí el Leo lo está mostrando Esa es la moda que tenemos esta semana De parca y casaco Y recuerden que hasta este sábado 23 Es la venta espectacular que tiene Mardi Gras Así que aprovechen de ir ¿Ya? Aprovechen de ir Porque también empezó a ser cualquier cantidad frío Aquí es frío Creo que hoy día teníamos solamente 3 grados en la amanecida Y el concurso Mardi Gras No se olviden Tienen que mandar un sobre ¿A dónde? Que llegue al concurso Mardi Gras